En horas de la mañana de este miércoles, los integrantes del Frente Amplio Lucha Popular Falpo marcharon hasta el Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís donde exigieron la destitución del fiscal Regis Vitorio porque según estos no ha presentado los asesinos de dirigente de esa organización Vladimir La Antigua. Y en el día de hoy hemos decidido venir aquí al Palacio de Justicia a decirle a ese fiscal que se vaya allá pero si no se quiere ir que el procurador lo destituya allá para que puedan propiciar o se pueda crear las condiciones para una investigación y llevar a los banquillos acusados, a esos policías asesinos que matan al compañero Vladimir La Antigua. Este es el inicio de un proceso de lucha que implica en esta primera etapa movilizaciones sorpresas, piquete, vigilia, marcha y culminará con un llamado a huérga que en los próximos días nosotros le pondremos fecha. Nosotros entendemos que debe irse de una vez ese fiscal que le ha negado a este pueblo no solo en el caso de Vladis sino en otros casos que están impunes y él no ha querido resolver. Expresaron que no descartan un llamado a huérga para los próximos días. Nosotros iniciamos hoy, no descartamos que en cualquier momento se dé una movilización sorpresa en San Francisco de Macorís y que en los próximos días nosotros le vamos a poner fecha a una huérga, pero a una huérga como lo se hizo en Moca, que se hizo para la institución del fiscal, como hoy es un piquete en Mao exigiendo también la institución del fiscal. Eso quiere decir que el Ministerio Público de la República Dominicana ha fracasado y que hay que revisar la función de ese Ministerio Público y en especial la función del fiscal de la provincia de Duarte, Rey Vitorio, quien no ha dado respuesta a los casos de asesinato de San Francisco de Macorís. Mientras que el fiscal Regis Vitorio respondió a las acusaciones hechas por el Falco. Nosotros le dijimos en otras ocasiones anteriores que hay una condición. Lo que pasa es que los miembros del Falco han aprovechado esta circunstancia para estar todos bien los medios. Nunca han venido a la Fiscalía a buscar una información. Entonces hay una contradicción entre ellos y los familiares y ellos quieren traducir eso en una protesta contra la Fiscalía, de manera irresponsable, porque ellos como organización lo primero que tienen que hacer es venir y traer y buscar información, pero no hacen eso. Entonces hay una comisión y ellos tienen que dirigirse a esa comisión que está trabajando en esa casa, no a una persona en específico. Lo que pasa es que es una forma de brindar, de mantenerse activo. NTN, Robinson Polanco